La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, considera que el asalto a la joyería de costera 125 y el robo al camión de valores en Jaltianguis mandan un mensaje de una ciudad insegura y esto puede alejar a los turistas e inhibir la llegada de nuevas inversiones. Luis Enrique Herrera Pérez, presidente de Coparmex, Acapulco, dijo que la iniciativa privada requiere de certeza para atraer nuevas inversiones. De incrementarse los delitos del orden común como asaltos y robos, la economía local puede contraerse. Por supuesto que puede alejar nuevas inversiones y por ende va a alejar creación de empleo, por ende va a alejar nuevas empresas, nuevos proyectos de las empresas actuales, expansión, sucursales, claro que afecta. Hay empresarios que por su tipo de actividad tienen la posibilidad de poderse trasladar a otra ciudad. Sí, a otra ciudad y allá prefieren mejor invertir. La iniciativa privada buscará dialogar con las autoridades para definir una estrategia en materia de prevención del delito. Ignacio Pérez en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.